hola youtubers hoy día voy a hacer un vídeo tutorial es como varios vídeos tutoriales sobre kodi sobre todo a gente que me ha comprado caja y que quiere saber cómo se usa bien y no no saben este es un servicio que es gratuito yo lo que vendo en la caja y la instalación que hago yo no vendo servicios de televisión ni nada por ese por el estilo yo solamente traigo las cajas las vendo y con el software ya instalado pero aquí voy a explicar a grandes racos cómo funciona o en varios vídeos voy a explicar cómo funciona ok aquí como pueden ver ya está abierto el vídeo el kodi si ustedes se van a movies por ejemplo bueno aquí yo me metí acá pero en realidad no tienen que entrar ahí a movies en movies ven como ahí se cargan las películas y pueden elegir una película para verla solamente puede tienen que seleccionar por ejemplo seleccionamos esta no la voy a mostrar por por los copyright eso no se debe hacer solamente les voy a mostrar cómo se hace él va a buscar la la película el software si no la encuentra porque por ejemplo dice 0 source vamos a ver inusable ahí salieron algunas vamos a elegir la primera que está en 720 apretamos ok no está eso puede pasar muchas veces porque las películas las borran elegimos yo por lo general no elijo la high porque más lento el internet pero ya la han borrado de varios links como pueden ver vamos a elegir una high a ver no es necesario que la vean desde ahí en todo caso ahí se ve la película la voy a parar eso es para que vean que se ve la película en los dos puntos siempre es para devolverse apretan enter y se devuelve o si no apretan escape y se devuelve al principio escape en un teclado en los controles regulares tiene una flecha hacia atrás eso es para devolverse en los tv shows la misma cosa se puede elegir es exactamente lo mismo no voy a mostrar porque es lo mismo ahora por ejemplo si están en movies y ustedes presionan la flecha hacia la izquierda de la pantalla salen más más proveedores de películas por ejemplo este por ejemplo cinema movies ahí ya tienen otras películas por ejemplo vamos a elegir esta se ve inmediatamente si no les gusta la calidad la pueden buscar en otro lado en todo caso aquí la puse inmediatamente pero ustedes pueden ir a a otro bueno vamos a elegir ese recente de agregadas no todos funcionan bien hay algunos que funcionan más lento por ejemplo este es lento ahí se cargó no veo el dinosaurio ahí está a ver cómo se ve aquí depende cada uno tiene sus servidores uno es que son más rápidos otro que son más lentos en este caso no carga eso puede pasar porque hay repos que repos de ciertas películas que no no son muy buenos vamos a ir a movies atrás vamos a ver otro aquí hay varios pero por ejemplo si ustedes quieren ver no las movies si no no hay tampoco y quieren ver otro repos ustedes se van a addons le dan clic izquierdo a las flechitas se van a video addons enter ok y aquí tienen más tienen tres amigos bus food chicago adrián si quieren ver películas en español también hay adrián list tienen películas audio latino estrenos tiene atrapa la bandera que es allá la misma muy buena rogui la misma y esta están en español vamos a ver la primera para que se den una idea de cómo es ahí está y eso está en español audio en español adrián list tiene muchas cosas tiene televisión en vivo también series de tv también vamos a ver si se ve fox no a veces no se ven esos canales se ven en nuestro lado en todo caso se los voy a mostrar enseguida talento adrián list se detiene los canales que hay adrián list yo creo a ver server 1 eso pasa eso es normal no se preocupen de eso a ver vamos a poner total play vamos a ponerlo recomendada calidad a ver fox aquí ahí se ve está en español ahí tienen varios a ver las tk7 también se ven siempre hay opciones para ver televisión ese es adrián list en todo caso en todo caso yo los favoritos si ustedes se van a favoritos apretan ok yo puse varios canales si van a cuando vayan a favoritos les va a aparecer aquí adrián list cc cloud tv cc cloud tv también hay varios canales van a favoritos de nuevo tienen dexter tv están ip tv tba de montreal ahí está tba de montreal van a favoritos de nuevo tienen movies ahí está directamente el que les puse delante que se vea que se vea este k7 lo ven directo acá canal de la estrella en todos esos canales hasta que 7 aquí yo puse algunos los favoritos son los mismos canales solamente los agregó en favoritos si van aquí está león premium tv se van a cargar estos también tienen canal de la estrella lo mismo ahora si ustedes quieren poner uno de estos canales los favoritos lo pueden hacer por ejemplo vamos a poner cualquiera déjenme ver si está funcionando fox ya está funcionando ok en este caso ustedes aprieten si tienen teclado la letra c y le ponen add to favorites ahí ya se agregó ya si no tienen si no tienen teclado es más complicado tienen que elegirlo como está así con con el color blanco y en control remoto clickean a la orilla izquierda abajo hay una hay un icono como un dibujo con tres líneas como una hoja con tres líneas aprietan esa hoja con tres líneas y les va a salir esta ventana ahí lo ponen en los favoritos en este caso me sale remove porque yo ya lo agregué ya y les va a salir lo mismo si ustedes se van a los favoritos después vamos a buscar fox a ver debe estar al final ahí está mira ahí está el canal lo aprieto inmediatamente y se arranca inmediatamente va a agregar telemundo hay gente que le gusta telemundo si no lo tienen lo pueden agregar ustedes está por ahí en las listas canales de deporte película la carta son puras hay una versión nueva si les sale eso le ponen descargar le apretan ok esperan que se descargue y eso es todo aquí hay un montón de películas y están todas en español acá en este caso están todas 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 en español yo veo mucho este de aquí abajo este yo veo por año por ejemplo 2016 no sé si habrá si ya hay ahora se verán bien no tengo idea parece que sí vamos a ver opción 1 español watch video están perfecto y eso están todas en español por si acaso si no están con sus títulos los vamos a devolver esa era película de la carta que está en los favoritos bueno tienen en navi x se van a start here pueden ver los los más recientes update update y aquí hay varios aquí tienen que buscar hay un montón de cosas aquí y otro programa película ahora si ustedes se van con la flecha hacia la izquierda les va a aparecer estos se van a favoritos yo agregué aquí algunos canales tv cable latino que aparecen más algunos funcionan de esto a veces no lo hacen muy está funcionando lo voy a cortar y ahí tienen más televisión para salir se van a hacer izquierda con la flecha colocan exit enter y se sale siempre en addons aquí no puedo poner todo entonces siempre en addons cuando salgan update no le den importancia a eso no lo hagan ustedes se van a addons clic hacia la izquierda con la flecha y si van a video addons ahí le aparecen más que no aparecen en el otro lado porque en el menú no puedo poner todo por ejemplo aquí aparece nueve movies que también son películas por países puedo buscar películas por países si quieres está bien completo addons hacia la izquierda flecha vamos a salirnos de aquí y hay más cosas hay wow hdmovies por ejemplo las últimas películas vamos a ver si carga esta cosa ahí me tienen más películas se aparece un montón de películas ustedes solamente las tienen que buscar en este lugar tienen adrealiz tienen televisión tienen cosas de canadá no mucho de canadá en todo caso esto es más latino mi película de hoy para que vean que hay un montón de películas muchas películas dexter tv si no tienen tienen que hacer una cuenta gratis para dexter tv son con su correo y inventan una contraseña en este caso no sé si se va a conectar no sé si está caído porque están haciendo actualización en dexter tv no sé si estará funcionando todavía pero son los mismos canales que tienen todos los otros repos el ciclo el otro que les mostré el stalker stallion ese también lo tiene por ejemplo este es talento algo pasa con dexter tv no sé si está funcionando ahora pero si les pasa eso ustedes saben que son los mismos canales que están en todos lados no hay ninguna grande diferencia en eso son todos los mismos canales pero por ejemplo yo aquí agregué si quieren ver series también porque en tv chulas pueden ver aquí también aquí también hay series como les digo hay un montón de cosas si quieren ver yo creo que hay aquí unas películas chilenas si las quieren ver dexter tv de filet algo están haciendo o están actualizando dexter tv puede ser este también tiene películas buenas ahí están hay un montón de cosas aquí todas las películas ok pasa con el no sé qué pasa con dexter tv después voy a investigar eso ah si quieren ver hockey aquí tienen hockey un montón de hockey pero en este caso si ustedes quieren ver hockey se van a sport se van hacia la izquierda con la flecha y yo aquí agregué estos dos por ejemplo este ahí están los games de la nba y en vivo por si acaso en vivo este está solamente en vivo pero si ustedes se van a la izquierda en sport y van a pro sport aquí tienen archive archivos es decir partidos que ya juegos que ya pasaron ustedes los pueden buscar vean ahí están todos los juegos los pueden buscar por ejemplo por fecha next page next page quiero ver si aparece uno del canadien creo que sí ahí está hay uno del canadien le ponen enter y este es el partido no va a parar esos son partidos que están grabados por si se los pierden hay algunos que no van a tener quizá esto si los quieren que se lo instalen me tienen que llamar pero como les digo así eso a grandes rasgos light tv no cliquen sobre light tv siempre vayan a la izquierda y ahí tienen si ciclo es lo mismo de todos lados operarse un robocop ese también es muy bueno ahí tienen un montón de cosas vamos a ver este ahí está por ejemplo live tienen la liga inglesa por si quieren ver la liga inglesa hay también por ahí en sport no sé si en sport no en sport hay operación rocón la misma hay fútbol de todo el mundo a mí me gusta mucho por ejemplo este el goody si no le sale apretan escape y se devuelven y ahí les va a aparecer hay un montón de fútbol light sport ahí tienen las ligas tienen deporte canadá esto no sé si alguno está funcionando pero eso aparece en en todos lados si está funcionando así que tienen mucho para revisar si tienen dudas me pueden preguntar mandarme comentario y yo les respondo pero en sí la aplicación funciona muy bien no sé si alguna otra duda me avisan voy a parar el video ahí tiene la de netflix la última la está viendo mucha gente para que vean que se ve esa es la última demo que voy a mostrarles si tienen dudas me tienen que preguntar lo update no no haga nada déjela así tal como está a ver si la encuentra yo creo que la encontrar ahí está no sé la voy a poner aquí si no se carga en uno se carga en el otro son diferentes links ya la estaba viendo funciona súper bien bueno ese es el software a grandes rasgos no tienen que modificar nada no hacen ninguna cosa si quieren escuchar música también pueden hacerlo pueden buscar artistas y hacer un montón de de cosas para ver tele y gratis bueno eso sería todo por hoy espero ese warning no se preocupe me sale a mi en el computador es por mi mouse entonces espero les guste y si tienen alguna duda me pueden llamar ok hasta luego